Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de 10 libros. Concretamente, 3 libros que he leído, 3 libros que estoy leyendo, 3 libros que quiero leer y un libro que he abandonado, o estoy casi decidida a abandonarlo. Ya sabéis que me cuesta mucho trabajo abandonar libros, pero así os hago una actualización global de cómo van las lecturas últimamente, porque es verdad que Instagram me trata tan mal que se me quitan las ganas de subir nada. Es verdad que está bien para ir actualizando lo que leo y las puntuaciones que tiene lo que voy leyendo, pero es verdad que es tan ingrato que se me quitan un poco las ganas. Así que hoy os traigo ha sido un poco interesante, porque además hay mucha variedad y algunas novedades que me han gustado mucho y otras novedades que no me han gustado nada de nada. Para empezar voy con los libros que he leído y he seleccionado 3. He leído bastante más, pero os he seleccionado 3. El primero del que me gustaría hablaros es Los secretos de Hit House. Esta es la primera parte de una trilogía. Está publicada por la editorial Blackie Books y la edición es una preciosidad, pero una preciosidad. Es que es una maravilla. Ya sabéis que yo no soy muy amante de los libros en tapadura, así que pesen mucho, pero es que este libro lo merece. Es precioso, la sobrecubierta es preciosa y luego es tal que así, por ejemplo, por aquí. Y por dentro tienen algunas ilustraciones y de verdad, o sea, es una pasada. Y es además un libro que os recomiendo muchísimo para que leáis para este Halloween a lo largo de este mes. Es un libro muy otoñal, con mucho misterio y con una atmósfera maravillosa y muy, muy, muy envolvente. Y además es un libro que me ha sorprendido. Que eso siempre es complicado cuando leemos mucho. Hacía tiempo que no me metía dentro de un libro que me tenía tan en vilo. No sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, por dónde iba a tirar la historia. Y como ya os he dicho, esta es la primera parte de una trilogía y sí que puedo imaginarme por dónde van a ir los tiros en la segunda entrega, por cómo ha terminado la primera parte y por cómo se va presentando la historia. Pero tengo mucha curiosidad porque tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy interesante. A mí el final me dejó con la boca abierta. Yo no me esperaba ese final y la verdad es que lo he leído de un tirón. Me ha mantenido, ya os digo, enganchada, muy dentro de su atmósfera. Es un libro muy atmosférico. Heat House es una casa, una casa familiar donde conviven una enorme familia junto con todo el servicio de la casa, criados, cocineros. Y esta casa está en Londres y esta casa está apartada de Londres porque nos vamos a ir a un Londres que está completamente cubierto de basura. La basura está amontonada en los cúmulos que prácticamente tienen vida propia. Entonces, esta familia vive recluida dentro de esa mansión, se relacionan entre ellos, se casan entre ellos y lo que tiene de particular esta familia es que en el momento en el que un miembro nace se le asigna un objeto de nacimiento. Un objeto de nacimiento con el que tienen una relación muy estrecha y que tienen que acompañarle durante toda su vida. Ese objeto de nacimiento puede ser muy variado. Puede ser, yo qué sé, desde el tapón de una bañera hasta unas escaleras que suben hacia un desván o una chimenea. O sea, hay objetos muy pequeños que el miembro de la familia en cuestión puede transportar y puede convivir cómodamente con ellos, pero hay objetos muy grandes, muy incómodos con los que tienen que vivir y que condicionan mucho su vida. Eso es algo que me ha gustado un montón y que me gustaría que se exploraran entregas posteriores. Entonces, vamos a ir conociendo a algunos miembros de esta familia y vamos a ir viendo también y descubriendo como ciertos objetos no son solamente objetos, sino que esas cosas que parecen inanimadas encierran muchos misterios y mucha historia. Me ha gustado un montón. Yo creo que la segunda parte ya está publicada, si no se va a publicar en breve y tengo muchas ganas de seguir. Me ha gustado muchísimo y ya os digo, la edición es una preciosidad, como normalmente todo lo que trae Blackie, pero esta edición es que es preciosa, ya os digo. Esto es muy importante viniendo de mí, que ya sabéis que yo con este tipo de libros tan pesados no me entiendo demasiado bien. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es la novela Todas las ventanas. Os dejo la portada por aquí porque la tengo, pero no la encuentro. Yo creo que a lo mejor me la he llevado al pueblo porque normalmente como esta casa es pequeña, conforme voy leyendo me voy llevando y a lo mejor he cogido, la he terminado y me la he llevado ya para allá. Y es una novela que me ha gustado mucho. Cuando me mandaron la nota de prensa me llamó mucho la atención el argumento. Vamos a seguir a una chica que es periodista, de un día para otro la despiden, acaba de alquilar una casa con su novio, se acaban de mudar, están en plena mudanza y justamente de forma simultánea a cuando a ella la despiden y se acaban de instalar en la nueva casa, a él lo destina a una corresponsalía en Washington, que tiene el periódico en Washington. Él también es periodista. Entonces ella se queda sola en casa, se queda allí sin trabajo y resulta que en el edificio solamente viven mujeres. Es un edificio que está pues eso, habitado únicamente por mujeres. Se establece, ya entra dentro de la vida del edificio, traba amistad con algunas de las inquilinas del edificio y ella decide, le parece buena idea, hacer un podcast con sus vecinas y que cada una se siente y que cada día se le dedique el podcast a una, que escoja el tema y que hable un poco de qué quiera hablar. Y la verdad es que es una novela, ya os digo, la nota de prensa me llamó mucho la atención, es una novela muy actual, muy de nuestros tiempos, muy de ahora, que me ha gustado mucho, está muy bien escrita y sobre todo lo que me ha gustado son los capítulos del podcast, los capítulos que se corresponden con el podcast que están grabando. Porque son historias muy femeninas, muy feministas, muy de hoy en día, muy actuales y algunas de ellas muy sentimentales. O sea, yo con algunas de ellas me he emocionado muchísimo. Es un libro que consigue emocionarte sin ser una historia excesivamente, pues es una historia cotidiana, es una historia sencilla, pero sobre todo ya os digo, con esos capítulos en los que se narra un poco los temas de cada una de las vecinas, que cada una de las vecinas selecciona, en esos episodios del podcast verdaderamente la autora yo creo que echa el resto y emociona muchísimo. A mí hay algunas historias que me han emocionado un montón. Además hay algo que me gusta mucho y es que las habitantes del bloque, las inquilinas del bloque, son todas, pues son todas mujeres, pero desde edades muy jóvenes, a edades más avanzadas hay mucho cambio generacional, todas son distintas, ninguna se parece a otra y la relación que se establece entre ellas es muy interesante, ¿no? Ver esa amistad así entre generaciones y esas relaciones entre generaciones tan distintas. Si acaso me ha faltado un poquito más de eso, de relación entre ellas. Es una novela cortita, es una novela que se lee rápido, pero si acaso en lo que yo creo que flaquea un poquito la novela es hablarnos un poco más de las relaciones entre ellas y de cómo es la vida entre ellas. Yo he echado un poquito de menos, quizás un poquito más de eso, pero en general es una novela que me ha gustado mucho. No quería tardar mucho en recomendarosla porque es relativamente reciente, es de este mes, yo creo, es una novedad. Y ya sabéis cómo es el mercado editorial hoy en día, las novedades llegan, nos apisonan la vida y hoy hay una novedad que dentro de dos días ya no es novedad porque hay otras 300.000. Entonces quería recomendarosla prontito porque es una novela que me ha gustado mucho y acaba de salir. Otro libro que acaba de salir y que no me ha gustado nada, pero nada de nada, o sea, me ha parecido horroroso, es El gato que cuidaba las bibliotecas. Cuando me lo mandaron me hacía mucha alegría porque me lo mandaron desde Grijalvo de sorpresa y la verdad es que no es algo que me pase muy normalmente y pues me gustó mucho el detalle que se hubieran acordado de mí. Ya os dije que este libro es la segunda parte de El gato que amaba los libros, creo que os dejaré la portada por aquí, y que yo no sabía muy bien si esta segunda parte enganchaba con la primera, si era necesario haberse leído la primera para leer la segunda, así que dije bueno, voy a empezar a leérmelo y si cojo el hilo bien y me va gustando, pues sigo y si no, pues me voy a el biblio, saco el primero, me lo leo y me leo este porque me apetecía. No me ha gustado nada, pero nada de nada. Vamos a seguir una niña que le gusta mucho ir a una biblioteca y un día se da cuenta pues que hay ciertos libros de la biblioteca, libros clásicos, que eso es algo sobre lo que ahora hablaré, que están desapareciendo de la biblioteca. Entonces, pues un día aparece ahí un gato, se abre un plazadizo en la biblioteca y ella viaja a otro mundo en el que han ido a parar esos libros y en el que se están destruyendo esos libros. Esta es la idea de partida, pero claro, para mí está muy mal ejecutada. Los personajes son planos completamente, las situaciones parecen como puestas una detrás de otra, pero sin que haya un verdadero hilo conductor entre ellas. Y luego, si vas a inventar un mundo de fantasía, porque al final es una novela de fantasía, a donde van a ir esos libros, con un villano que es un villano de fantasía, todo lo que pasa fuera de la biblioteca en ese mundo es un mundo de fantasía, trabájalo un poco más, porque es todo muy pobre, muy deslavazado, muy... ¿qué está pasando aquí? No sé si todo eso me está pasando porque yo no leí el primer libro, pero tampoco al leer el segundo he sentido que yo estuviera perdiendo algo por no haber leído el primero, porque aunque todo eso lo hayas desarrollado en el primero, si el primero va a tener una continuación, deberías dejarte algo para el segundo, porque si no, ¿para qué escribes el segundo? Luego, otra cosa que no me ha gustado es el mensaje. Los libros que desaparecen son los libros clásicos, los grandes clásicos, digamos, de la literatura. Entonces, ¿por qué desaparecen esos clásicos? Porque son los libros que tienen impacto en la sociedad, porque son los libros que socialmente nos han impactado, si son los libros que importan. Entonces, si quitamos esos libros, destruimos a la sociedad. Ese mensaje no me ha gustado. Lo siento, pero no me ha gustado nada. Por esa regla de tres, los libros de Sosuke Natsukawa, que es el autor de este libro y del anterior, pues no tendrían y no tienen ningún impacto en la sociedad porque los únicos libros que importan son los clásicos. Entonces, no lo he dicho yo, lo ha dicho él en el libro. Entonces, que no me ha gustado, que no lo recomiendo nada. No sé si es que eso, porque no leí el primero o por lo que sea. Yo creo que este libro hubiera funcionado bien como un libro infantil, como un álbum infantil, un libro ilustrado infantil para hablarle a los niños del valor de los libros, de la importancia de los libros, de la importancia de los clásicos, porque los clásicos son importantes. Y creo que hubiera funcionado mejor como un libro infantil, pero con otro planteamiento, o sea, con sus ilustraciones, con mucha ilustración, con poco texto, porque como libro para adultos, como novela para adultos, me vais a perdonar, pero es que se ha llevado una estrella. Este año, el ranking por el peor libro del año está disputado, ¿eh? Porque he leído cada cosa, que vaya tela. O sea, este año el vídeo de peores lecturas viene cargadito. Ahora voy con tres libros que estoy leyendo y que me están gustando mucho, la verdad. El primero de ellos es otra novedad, es El secreto del rey cuervo, de Ellie Griffiths. Es la quinta parte, creo, de la serie de libros del arqueóloga forense Ruth Galloway. Ya sabéis que he hablado muchas veces de estos libros me han encantado todos y además es una saga que va de menos a más, que va encrechendo. En este caso no os puedo contar mucho porque, bueno, son libros, son thriller, lo estoy leyendo, llevo como unas 100 páginas y no puedo desvelar mucho, pero parece ser que el misterio de todo esto va a tener que ver con la aparición de una tumba donde hay unos huesos que parecen ser los del rey Arturo o es un misterio que tiene que ver con el rey Arturo. He empezado a leerlo, tiene pintón, es que yo estoy muy enamorada de Ruth Galloway, me gusta mucho el personaje, me encanta cómo está evolucionando, me encanta verla en su faceta de madre y estoy disfrutando mucho de este libro. Este lo estoy leyendo por las noches, cuando me meto en la cama ya y estoy cansada y me apetece así evadirme un poco, estoy con este y además lo empecé tal y como me llegó. Me dio muchísima alegría cuando vi que sacaban una nueva entrega de esta saga y lo empecé tal y como me llegó y me está gustando un montón. Son novelas que se leen muy rápido, que se leen muy bien, que se devoran solas y de verdad os las recomiendo. Es una saga que os recomiendo muchísimo. Es verdad que los dos primeros libros son un poquito más flojos, yo creo que empieza a coger buen ritmo de verdad a partir del tercero, pero sin los dos libros primeros, aún siendo quizás un poco peores, yo creo que se leen rápido, son entretenidos, se devoran y ya os digo, es una saga que está yendo claramente de menos a más, porque es que a mí me está gustando mucho, lo paso muy bien con ellos. Siempre digo cuando hablo de estos libros que para haceros una idea un poco de, que para haceros un poquito una idea del trabajo, de cómo trabaja esta arqueóloga forense, os vayáis un poco mentalmente a la serie Bones, que a mí me gustó mucho, la vi en su momento, me pegó un barato tremendo, estuve muy enganchada y se parece mucho, o sea, mentalmente te recuerda muchísimo y me están entrando ganas de ver la serie, que es también muy apropiada para estas fechas. Otro libro que estoy leyendo y del que me gustaría hablaros es el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, este lo tenía ahí en la estantería, desde Reyes, me lo trajeron los Reyes y no me había puesto con él, me lo estoy leyendo de a poquitos, porque no es un libro para leerse del tirón y es una recopilación de las clases de escritura creativa que da Brandon Sanderson en la universidad. Es muy interesante, la verdad es que está muy guay y está muy bien y meterse un poco ahí en la cabeza de Brandon Sanderson y ver un poco cómo él organiza sus historias y verle también hablar un poco de sus fracasos, de cómo algunas veces ha creado novelas que ha tenido que rehacer desde el principio, cómo novelas que él había creado con mucha ilusión, se las ha dado a leer a sus lectores cero y pues no respondieron todo lo bien que creían que él esperaba y se tuvo que replantear esas historias enteras. Está muy bien porque parece que es que Brandon Sanderson es infalible, pero también habrá tenido sus momentos de decir de no saber por dónde tirar y la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho. Aparte, si sois un poco frikis en plan la guerra de las galaxias, juego de tronos, la rueda del tiempo y todas esas cosas, pues está muy bien ver cómo ejemplifica muchas de las cosas que quiere contar a través pues de la cultura popular, de productos que son cultura popular. La guerra de las galaxias, las películas de Ocean's Eleven, pues eso, Juego de Tronos, a mí me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo y ya os digo no me lo leo del tirón, pero voy leyéndolo poquito a poco y me está pareciendo otro libro que estoy leyendo y que me está encantando, me está encantando, yo creo que se va a ir a lo mejor, 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 mejorcito del año, si no a lo mejor del año, es el cielo de la selva. Tenía un montón de ganas de leerlo y el otro día mirando en kindle vi que la suscripción esta que tiene de kindle estaba incluido, así que os voy a dejar el enlace por si queréis echarle un ojo, si os queréis dar de alta ya sabéis que son 9,99 creo la suscripción mensual y merece la pena pagarlos por leerte el libro. Fama absolutísimamente merecidísima, qué pedazo de libro más perturbador, sangriento, voluptuoso, sorprendente e inclasificable, me está gustando una barbaridad y no voy a decir nada más porque tal y como lo termine os voy a grabar una reseña extensísima explayándome porque me está pareciendo una locura y un libro fantástico, pero absolutamente fantástico. Quiero leerme una vez que termine con esto y vamos a empezar con No confíes en Asher Hall de Miriam M. Lejardi, ya sabéis que he probado a la autora este año y que me ha encantado, os dejaré la portada de la novela de ella que leí porque ahora mismo no me acuerdo del título pero os la dejo por aquí, es una autora que me ha sorprendido un montón, esto es una novela romántica que está ambientada en un reality show, llevo un montón de tiempo en cola en el biblio esperando y ya tengo el préstamo disponible y tengo muchísimas ganas de volver a leerla porque ya os digo, esta novela que leí de ella me gustó muchísimo, la disfruté un montón, me pareció entretenidísima, con un puntito muy mamarracho que eso es algo que a mí me encanta y que siempre está bien y le tengo muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, ya veremos a ver qué me parece. Otro libro que tengo para leer es El Club del Crimen, esta novela fue un pelotazo el año pasado, la editó Lumen, es la primera parte de una saga de Cozy Crime creo que es, o de libros de Cozy Crime, creo que esto va a ser una saga y me apetece un montón, pero un montón de montones, salió el otro día en Kindle Flash, estaba disponible en Kindle Flash, que ese día vino el Kindle Flash cargadito y me lo compré, hacía bastante que no compraban digital y tengo muchas ganas. Vamos a seguir a una chica que montó un club de lectura que está basado, o sea, para leer libros de thriller y para leer libros del misterio, entonces cuando selecciona ya la gente que va a formar parte del club, pues resulta que a uno lo secuestran, a otro intentan asesinarlos y tendrán que resolver el misterio. Le tengo muchas ganas porque además es una novela que ha tenido muy buenas críticas y de gente además, le ha gustado a gente de la que me fío muchísimo, así que esto será de lo próximo que caiga. Y la última novela que tengo para así para leer es Guerra de Jade, que es la segunda parte de la trilogía de los huesos verdes de Von Dalí. Leí la primera parte y me gustó, aunque no para tirar cohetes, no para lo muchísimo que en general ha gustado y para los comentarios tan positivísimos. Yo me quedo un poco a medias, pero es verdad que el primer libro termina muy bien y si a ti se van ahí unas cosas que podrían pasar, o sea, si Von Dalí tira por lo que yo me estoy imaginando, pues probablemente los libros siguientes me gusten más que el primero. De nuevo este estaba disponible en la suscripción de Kindle, así que lo cogí, lo tengo ahí y si lo hubiera tenido que comprar a lo mejor no lo hubiera comprado, pero teniendo que tenía la suscripción, estaba de alta en la suscripción, pues lo he cogido y me lo quiero leer, porque ya os digo, sí que es verdad que el primero me gustó, pero me dejó un poco, pues tampoco lo he visto yo para tanto, pero creo que pueden pasar cosas muy guays y tengo ganas de seguir. Así que ese es uno de los que tengo ahí para leer próximamente. Y por último, me gustaría hablaros de mi abandono, que me duele mucho en el alma, yo creo que lo voy a abandonar, aunque ya veremos, sabéis que me cuesta mucho dejar libros, que es la guerra de la pólvora de Naomi Novik. Esta es la tercera parte de la saga temerario. Sabéis que las dos primeras partes me gustaron un montón, pero en esta parte ya estoy un poco cansada. Y es que ¿qué me ha pasado? Que las aventuras están muy bien, son muy entretenidas, temerario es un amor, pero noto como que los personajes están estancados, que tú en el libro vives la aventura que en ese momento están viviendo los personajes, pero a los personajes fuera de eso como que no les pasa nada, como que no hay evolución, no hay una historia de ellos, no los conoces. Yo quiero conocerlos más allá de lo que vemos en cada uno de los libros y al protagonista, a Lorenz, pues me apetece conocer un poco más de él, que le pasen cosas, que se enamore, que se desenamore, yo qué sé, que tenga una enfermedad, que esté moribundo, que parezca que vamos... Es que no le pasa nada más que lo que está pasando en el libro. Entonces no sé mucho de su pasado, tampoco le está pasando nada que le vaya a llevar así, a que me interese qué le va a pasar en el futuro. Entonces está ahí como estancado y simplemente eso, vive la historia que marca el libro. Y eso es algo que no me está gustando, me está lastrando mucho, la verdad. Y este libro lo empecé a finales de verano. En verdad me quedan nada, me quedan 100 páginas, pero es que no tengo ganas de terminármelo. Y la historia me estaba gustando y tal, pero esperaba otra cosa, esperaba otro... Me ha decepcionado. La verdad es que me ha decepcionado con lo muchísimo que me gustaron las dos primeras partes. Tengo ahí la cuarta también, que la tenía pendiente, pero viéndolo visto, pues probablemente no siga. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.